A mi bello Olimar, más guapa, suave. Hola, ¿cómo está mi gente linda? Espero que muy bien. Una vez más estamos aquí con Olimar, vamos a jugar con sus cabellos, haciendo trenzas, hidratando la piel, el cabello. También tenemos unos aceites hidratantes para el cabello especialmente, lo que es el argán. Vamos a trabajar suavemente en el cabello, en el cuello. Vamos a empezar armonizando suavemente en su cabello. Muy suavemente. Suave, dividimos el cabello. Suave. Suave. Seguimos suavemente. El otro lado. Estiramos. Un palillo, vamos a hacerle. Suave. Suave. Haciendo divisiones. Suave. Suave. Haciendo divisiones. Suave. 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 Vamos a sacar los cabellos. Vamos a hacer una trenza. Vamos a hacer una trenza. Vamos a hacer unas pequeñas rosas. Alimentamos el cabello solo de la parte de adelante. Cogiendo secciones gruesas. Vamos a hacer unas pequeñas rosas. Aflojamos un poco. Y aquí le sostenemos. Como un visible. De la misma forma vamos al otro lado. Súper suave. Aquí la división que hacemos del cabello en zig zag. Veinamos. Veinamos súper suave. Alimentamos de los lados. Súper suave. Cogiendo secciones gruesas. Para que quede muy sutil. Muy suave. Fue muy... No tan presionada el cabello. Y luego... Lo tocamos un poco. Y nuevamente sujetamos acá. La decoramos con unas flores. Las flores. Y nuevamente sujetamos. Y luego vamos a hacer unas flores. mi hermosa Ulimar a mi bello Ulimar más guapa son trenzas muy sutiles, muy suaves que se pueden lucir en cualquier compromiso para algo entonces vamos a ir quitando así mismo son apliques que se pueden conseguir fácilmente es para peinados de las niñas también y no se necesita ningún fijador ni texturizador, nada solo con los tres ganchitos esto está sujetado más que bien vamos soltando nuevamente no se maltrata, no se le agrede al cabello ahora le voy a colocar este es un splash para hidratar el cabello esto le deja más suave más brillante tiene nutrientes que el cabello necesita y luego pero yo que yo y yo y yo yo no vamos a hacerle ahora una trenza también que se le puede hacer a una niña super suave la dividimos esto le cojo de bien atrás para que no se note el inicio de la misma forma vamos alimentando super suave y dando la forma de la cabeza en este caso sería de olimar claro ok ok aquí aquí para que quede esta raya en la mitad hacemos sin alimentar unas 3, 4 de acuerdo y nuevamente alimentamos ahí y seguimos alimentando de los lados pero suave regreso nuevamente porque tomé el mechón que no debía esto también ayuda a que los dedos se mantengan más activos porque como ven los deditos tienen que estar más manejables desestresa mucho también tejer las trenzas y de igual forma terminamos en la parte de atrás esta trenza también se puede lucir con ondas sueltas, ondas bien recogidas o cabello suelto tenemos un cauchito, sujetamos muy bien y con un invisible sujetamos atrás soltamos el resto del cabello acomodamos el cabello suelto que dejamos y aquí también vamos a colocarle está mi bella aurora colimar lociendo más hermosa y de la misma forma retiramos super suave son trenzas super fáciles super sencillas de acera voy a desenredar suavemente el cabello suave vamos a darle un masajito en la piel cabelluda para relajar tenemos que nos va a ayudar esto super suave suave la nuca un masajito un masajito un masajito suave cu responded suave atlas y suave vamos a trabajar con este bambú tambien que tiene unas semillas ya repasamos por todo en la cañita y suave ¡Suscríbete! 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 Ahora les voy a hacer un... un semi recogido con una trenza Voy a enredar un poco Súper suave Esto nos ayuda para dar volumen a la parte de acá No le estoy haciendo muy... muy duro el enredado para luego poder zafar fácilmente y 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 aquí igual hacemos una trenza super suelta vamos a ver de una sola, solo lado, super suelta igual llegamos una vez más acá con un caucho sostenemos pulimos un poco la parte de acá con la pincha mismo, sujetamos de los dos lados ahora con el cabello que nos sobró de acá lo hemos probado ahora vamos a más píjitos y es lo que lo que lo que es lo que lo que es lo que ¡Suscríbete! 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 logramos desenredar sin hacerle doler super suave super suave super suave voy a hacer divisiones para hacer una trenza super suave 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 un poquito levantemos y se alimentamos de los dos helados y se alimentan Me parece necesario sujetarle de los lados con, acá le decimos caimán Para que no coger cabellos innecesarios Tomamos de lado a lado Sujetamos con un cauchito Tomamos 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 La división es bastante fina y vamos alimentándoles solo de un lado Tomamos 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 Y ya está. 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 Tomamos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.